Más información www.máscara.com ¿Suscríbete al canal? ¡Ya a rato! ¡Pero si hubiera transmitido en vivo! ¡Ah! Pues sí! Aquí solo la matata le falta, como que viene a trabajar. Le ha traído una saladerita que está en el... en la plaza. Ya cuando lo vean que está pescando ahí en el río... Tenía tiempo de no sentir el color aquí. ¿A pescado? A mis abuelitas vamos a ir a agarrar pescaditos. Y a cortar mangos. A ver si hay un paro. Para hacer mucho. A buscar el río. Nos miraba allá en El Salvador que... ¿Mira ahí la gorra? Es que yo pensé que ahí andaba en el carro la negra. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo que en El Salvador había... ¿Cómo se llama? Allí va usted, ¿no? En estos caminitos. Allá van paros de guayabas. ¿Y no hay ahí, pues? Ahí no están las guayabas arriba, pues. Los mangos. Allá adelante están los mangos. Los mangos. Los mangos. Todos están los mangos. ¿Cómo que vamos a llegar para tu pueblo? Para... ¿Cómo se llama? ¿Qué vas a llevar? Mira como se mira allá, bien verdecito, vaya Luis para los que les gusta la naturaleza miren Miren que verdecito todo allá Oigan los pajaritos como se oyen ¿Quieres esta gorra? Tal vez vemos un tono por ahí Si todavía por ahí esperemos la Roxana que haya quedado ¿Se va a poner los dentes? No hay garrobo por ahí Es verdad que aquí no hay garrobo Y le hiciste ver la lista que te decía ¿Cuál lista? Déjame ver Si, si tú ¿Y qué dijo de usted? ¿Paraqueando toda la plata? ¿Ah? ¿Paraqueando toda la plata? Ah, sí, bien Pero todavía no está bien Que tonta la verdad Miren que bonito se mira todo aquello Uy, apaginidades de una casa por acá Uh, miren ¿No siente olor a río, Luis? No estamos lejos ahorita todavía ¿Y la matata no la trajo? Ya vamos a dejar más color ya con la pataloja La atarraya no la trajo Toma esta, ve Va, Salvador, ve No podía faltar la camisa A ver Representado a nuestro país No importa, ponga así A ver Hoy sí, nos fuimos arriba Ahí está, pues Ahí está la merameda, ve Para que te la pongas así en la espalda Para que no te de este Y con esta me voy a armar así yo Y en boxe Para que no te vea el chacalín El chacalín En toalla me voy a meter Feliz dos a las mujeres de España Fíjate, mira Italianas ahí ¿A dónde vamos a ir? Pues sí, sí Deje Ah, no sé si llevo las lentes No, sí, ya me voy a armar ya Tengo que ver guapo cuando esté bien Jajaja 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 Acá van los poderosos, po A ver Póngaselo Póngaselo Ahí sí Ahí está, va Puro, está en mi meiza Jajaja Vaya, ahí van las lagartijas Dijo usted, mire Miren que chico se mira ahí, ve Ahí Luis, vení Por ahí, voy a ponerse ahí Le voy a hacer una foto, mire Para el Face Aquí Allá es la parte del palo Aquí póngase Ya, aquí Ajá Ahí se la voy a hacer, mire Monteando y toda la cosa Monteando aquí Ahí estamos, ya ve No va a haber una lagartija por ahí, Luis Justo una culebra A la Roxana se fue con todo Allá va, ve No, yo nunca llega Nos hemos venido a pasear, teníamos que Teníamos que Yo no conocía estos ríos de acá Dicen que el agua es bien fría Hoy vamos a probar esto No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasó? No, es que iba muy pegada hasta el hermanito ¿Qué pasó, Juliáncito? Se iba golpeando ¿Eh? Ya vamos a llegar Mira, este palo se ha caído, mira Pero aquí no se vienen tormentas Ey, se te cayó la camisa Sí No, y aquí no hay como se llama Aquí no se vienen tormentas así con gran viento así como de El Salvador ¿Cómo no va? Pero es poco ¿Qué pasó? Mira aquí Ay, mire aquí si hay leña, mire Puro chiribisco Pero para que haga Para que haga ¿Ah? La última vez habían modificado aquí Es que la última vez se puede Aquí se puede pescar, hay una parte donde se puede pescar, va ¿A dónde? Allá, atrás ¿Pero no paga para pescar? No No No, porque va a apagar Luis, pero ¿Y qué piensas? Mira, puro aire puro Puro aire puro Puro aire puro Puro aire puro Hay que comprar el aire ¿Qué es esto? Oiga 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 Un que Luis? Un torogot Un torogot Un torogot Dice Que huele, va Ay, pero las chicharras no las escucho yo Pura chicha, va No, es que Es este Es este El excremento de vaca pues La riva Ah O se ha muerto algún conejo de seguro Ahí está la veredita esa, ve Que te lleva allá para Para el río Y lo malo es que aquí no hay sopes Jajaja No porque ya se lo dieran levantado Dice Ahí No hay sopes Dice Pero para mí es esta casa Mira la que Miren esta casita Que bonita A la par del río Para mí que aquí está, aquí es donde Aquí ¿Puedes? Sí Sí Mira que chulada Luis Mira que chulada de río No hombre, mire el vijet Miren que bonito, ve Y para venir a hacer carnitas Miren, rico Vámonos más para allá Allá están aquellos Vámonos Luis Sí ¿Ya viste cómo está de fuerte? Pero ha quedado feo, mira Allá están jugando, mira Sí Sí, porque antes aquí estaba la bajada Antes aquí se bajaba Está grabando Tras de cámara deberías de poner guay ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué pasó?